A mi amiga le muestran el cuchillo, de hecho la presionan prácticamente con el cuchillo para que entregue todo. Una joven de 25 años lo acusara de haberla violado sexualmente cuando contrató sus servicios de taxi. Luis Urbina nos confiesa que esa seguridad que sentía al usar taxi aplicativo se ha deshecho. Tras las denuncias de pasajeros que aseguran haber sido asaltados y violentados por conductores supuestamente calificados que pertenecen a diferentes empresas de taxi por aplicativo, la empresa Uber asegura haber reforzado la seguridad de sus pasajeros. Ahora ellos tendrían nuevas opciones para un viaje seguro. Los viajes son monitoreados 24 sobre 7, todos, el 100% de los viajes de Uber son monitoreados por GPS con el fin de poder brindar información de la ruta. Cualquier familiar o amigo puede seguir la ruta, pero ¿qué ocurre con los acosadores? Varias pasajeras han tenido que soportar mensajes incómodos después de haber contratado estos servicios. Hola, sé que no debo escribirte, pero eres linda. ¿Quién eres? Te puedo escribir o mejor no lo hago, no sé si te moleste. ¿Cómo tienes mi teléfono? Te hice el taxi, jejeje. La compañía asegura que todos sus conductores son sometidos a una prueba psicológica antes de ser aceptados. Este es uno de los requisitos. También la compañía en cualquier momento les pide tomarse un selfie. De tal forma que el socio conductor coincida su foto con su cara en ese momento y se verifique que es el conductor que se registró. También mujeres, incluso con niños en brazos, han sido víctimas de asaltantes cuando realizaban su viaje. Uber puede brindar la información a las autoridades solo si hay una denuncia y esa información es valiosísima para la investigación. Es sabido que los delincuentes cometen el delito y despojan a sus víctimas de todas sus pertenencias. Debería entonces existir la forma de obtener la información del conductor a través de otra vía para que la acción policial sea más rápida. Con estas nuevas opciones, la empresa Uber busca brindar mayor seguridad a sus pasajeros. Son ellos quienes comprobarán este beneficio. Son ellos quienes comprobarán este beneficio.